Productos industriales especializados de León, Canipiel, Textiles León, Mesquir, que agrupa otras cinco empresas del estado, son los cuatro empresas guanajuatenses que realizaron una misión comercial a República Dominicana. Los empresarios se reunieron con 15 posibles compradores en el país, que maquila para marcas como Timberland y Wolverine. Este mercado es muy interesante para la proveeduría de Guanajuato, únicamente para exportación se produce en zonas francas. Al ser un mercado que únicamente produce para exportación,